Hola soy Alberto Ortiz Rey, director de arte y estilista y esto es The Corner. Este es el espacio de Polo Club en el que te vamos a presentar las últimas tendencias, consejos de moda y trucos para tu día a día. ¿Me acompañas? Os voy a enseñar dos looks super diferentes pero que ambos tienen una característica en común, la versatilidad. El primero es un look más deportivo en que la pieza fundamental es una camiseta de algodón blanca y el segundo es un look más formal que se construye a partir de una camisa de lino, perfecta para el verano. Y ahora os voy a hablar de este total look denim que consta de tres piezas, un pantalón recto que esta temporada es una de las tendencias, esta camisa vaquera que a mi gusto queda impresionante y una camiseta blanca nunca pasa de moda. Es atemporal, cómoda y favorece un montón con un look denim como éste. ¿Quién tiene una camiseta blanca en su armario? Seguramente tengáis vuestra preferida. Para mí esta es una de ellas porque es súper finita, súper cómoda, fresca. Creo que sienta súper bien el corte de la manda. ¿Qué os pane? Y ahora os voy a hablar de este look más formal pero que sigue sin igual de cómodo que la anterior. La americana es de lino, es súper cómoda, ligera. Esta americana es imprescindible en cualquier armario. Ahora mismo llevo esta blazer con un chino pero con un pantalón vaquero y una camiseta básica como la anterior también puede quedar perfecta. La camisa esta que llevo es de algodón y lino y pasa como con la americana que es súper fresquita y perfecta para verano. Me encantan los colores y creo que súper favorecedora. Y por último os voy a hablar de este chino que se adapta súper bien y además es súper cómodo y esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo capítulo de The Corner.